Hola Aries, hoy es sábado 10 de agosto de 2019 y estás en una posición en la que debes esperar lo mejor. Lograrás resultados que te llenarán de alegría, pues somos lo que proyectamos en la vida diaria. Aunque hayan sucedido algún tipo de contratiempo, lo superarás efectivamente. Comienza un ciclo de estabilidad emocional, pero de movimientos en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, además muy dinámicos. Posiblemente estés viajando o mudándote pronto, recibiendo parientes que al final te visiten. En todo caso, deberás luchar para mantener tu privacidad amorosa e intimidad sexual. Aguarda un poco antes de dar el sí, porque ahora podrías estar demasiado impulsivo o impulsiva debido al tránsito lunar que estamos viviendo ahora. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud pon a funcionar tu entusiasmo. Si estás en medio de un proceso de enfermedad o problemas de salud, busca el apoyo de buenos amigos. No te encierres en estados depresivos de ánimo que no contribuyen a nada y sobre todo tómalo como algo pasajero que va a ser superado. Para el trabajo te encuentras con algunas personas provocadoras. No sacarás nada discutiendo con quienes solamente saben pelear y causar conflictos. Responde con clase y categoría, pero también con decisión para que no te compliquen la vida. Tú puedes, ya que tu signo de fuego sabe ser directo cuando te lo propones. Para la economía, un aviso. Si logras ajustarte a las nuevas condiciones imperantes a tu alrededor, lograrás sacarle un excelente partido económico a cualquier cosa que pueda suceder. Y también aumentarás tu prestigio y solidez financiera de una forma gradual y positiva. Así que en tu decisión y en tu carisma es donde se encuentra. En cuanto al amor, este sábado traerá consigo aires refrescantes en tu realidad amorosa y la posibilidad de poner punto y final a lo que realmente no es conveniente, ayudándote a encauzar tu vida en un derrotero feliz que matizará la próxima etapa con un tono más romántico y sensual. Si estás soltera o soltera, estos serán días en los que tu mundo interior se revolverá por completo acercándote a personas maravillosas, dignas de conocerse. Para el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fuerte personalidad que inspira confianza. En negativo, lo que tienes que evitar son las actitudes arrogantes y cuidado con los comentarios imprudentes, porque a veces con tu buen corazón enorme que quieres ayudar a los demás, sin querer puedes meter un poquitín la pata. Así que paciencia. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante neutral. Significa que no te va a costar mucho estudiar, pero también es cierto que puede que no te apetezca mucho estudiar. Así que tendrás que valorar lo que mejor te conviene. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día equilibrado, balanceado y superfeliz. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día dulce, calmado, con muchas ideas nuevas que podéis aplicar en cualquier ámbito de vuestra vida. Así que todo genial, tanto para amistad como para pareja. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Aries, tienes un día genial, equilibrado y con mucha estabilidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!